Ok, estamos listos. Grabando entrevista a Bonil, escena 1, toma 1. Qué gusto tenerte aquí, Bonil, y sobre todo que hayas venido con la tarea cumplida de traer cosas de tu infancia. En tu Twitter tú resaltas esta convicción de gritar con tinta, pero esto debe tener algún tipo de antecedente en tu infancia que fue forjando ese carácter contestatario y también unido al humor, al buen sentido del humor. Bienvenido. Sí, bueno, primerito, como me enseñó mi mamita, a saludar y a decirte lo contento que estoy de por fin estar en tu programa y encontrarte, tú sabes que te aprecio mucho. Y no terminé de hacer bien el deber porque sí quería traer también unos dibujos antiguos. Pero en cambio traje unas cartas de mi papá, fotos que ya te las voy a mostrar luego. Y me haces pensar en esto del gritar con tinta que en efecto tengo yo como identificación en el Twitter, porque la caricatura que yo he hecho durante estos 35 años ha tratado a veces de expresar mi indignación respecto de ciertas cosas. Pero lo he tratado de hacer a través del humor. Claro que eso, como mencionas, sí viene un poco de familia, ¿no? Por mi papá. ¿Cómo era tu papá? Negrito, flaquito. Falajito. Bueno, no, pues yo no se puede notar que no era. Falajito, pero no, mi papá, él escribía, era periodista, profesor universitario y escribía artículos de humor político. En cuando Quito era pequeño, el Ecuador era súper diferente, ¿no? Seguimos siendo un país pequeñito, pero con las redes sociales de eso ha cambiado. Se ha borrado un poco, ¿no? Las fronteras. Entonces, mi papá escribía, usaba o le salía, digamos, del humor. En este caso, para tratar los temas de la política cotidiana. Y a mí eso me encantó. Él murió cuando tenía 40, eso no me encantó. Yo tenía 12, pero me heredó una biblioteca amplia de libros de caricatura, de humor, de España, de Francia, etc. Y eso me generó una fascinación. Esto que me cuentas, que es un capítulo, es dramático perder el padre a los 12 años. ¿Cómo te marcó y cómo era ese vínculo tuyo con tu padre en ese corto periodo de tu vida? Sí, la primera vez que lo perdí fue en la favorita, me acuerdo, ese supermercado. O el que se perdió fui yo. Y claro, cuando me encontró, el padre ahora entiende uno, ¿no? Molesto, ¿no? Porque, ¿dónde te metiste? ¿Dónde te metiste, Huambra? Claro. Pero luego, cuando él murió, más bien, yo dije, ¿dónde te metiste? ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Qué explicación? O sea, ¿cómo tu cabeza de 12 años entendió esa muerte? En realidad, en ese momento, no tanto, ¿sabes? Más bien, a mí me pegó muy fuerte la ausencia de mi papá con los años. Incluso a los 32 años, yo me acuerdo, Michelle... Veinte años después. Sí, veinte años después, yo me acuerdo, claramente, que yo le empecé a, digamos, a pensar a él. A añorarlo. Sí, a pensar. Tal vez desde ese momento en donde quieres, estás más adulto y dices, bueno, ¿cómo me ves? ¿Cómo estoy? ¿No? Entras a otra etapa. Y entonces, después de esa edad, hasta cenó mucho, Michelle, de verdad. Yo hablaba a mi papá, como ahorita que te estaba, y yo era como que abrías un grifo de agua y me echaba a llorar. Y entonces yo me daba cuenta que era un vacío bien grande, ¿no? Bien grande. ¿Y tu mamá cómo hizo para cubrir todo ese vacío? Muchos novios, no, mentira. No, también, imagínate, mi mamá enviudó de 38 años, con tres hijos, una generación distinta, le tocó salir a enfrentar, a trabajar, levantar a sus hijos. No tuvo buenos resultados, como podrás ver, pero hizo, trató de hacer lo mejor. Y fue muy dura, ¿no? Después, con el tiempo, se casó, se divorció, vive sola, ahora mi mamá, con mis otros dos hermanos, cerca, ¿no? Pero ella dice, escucha esto, ella dice, qué increíble, yo tenía 38 y yo me sentía vieja. No es cierto, ahora, ¿cómo ha cambiado todo eso de las edades, no? Y uno les veía a sus padres viejos, y cuando uno recapitula, dice, oye, pero si mi mamá era una mujer joven. Mi mamá también murió cuando ella, no. ¿De qué edad? Ella tenía 50. Pucha joven. Era joven. Claro. Pero yo también le veía mayor, por no decir otro término. Claro. Pero eso te habrá cambiado el carácter, te endureció, te hizo más maduro, te hizo más fuerte. ¿Cuál fue esa reacción de esa muerte tan prematura en tu vida? Coincidió con la preadolescencia, la adolescencia, entonces, creo que eso, eso también, más dos factores, me hizo un poco introvertido. En realidad, yo era de muchacho, era un poco más metido en los libros, no tenía muchos amigos, fiestas, la verdad, tampoco, ¿no? O sea, estuve... Luego ganaste el tiempo. Ah, no, luego me igualé el cuaderno, pues. Luego ganaste el tiempo perdido. No, imagínate que mi primera enamorada, así en serio, a los 23 años. Qué vergüenza. No, sí. Claro, no, 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 sí. Pero después era así, así, así. Así, rapidito. No, no, tampoco tan rapidito, pero con buena letra. ¿Y era por qué? ¿Por tímido? ¿Por introvertido? ¿Porque no tenías mucha vida social? Probablemente, sí, ¿no? Y tenía en ese momento otros intereses, quizás, ¿no? Pero, no, después ya... Son despertares que tenemos todos en la vida. Cada uno tiene distintos despertares, ¿no? Que aunque... Que no se pueden forzar. ¿Qué hay en esa cajita? Ahí estaba viendo algunas cartas, había algunas fotos. Creo que ahí había una foto de tu papá, si no me equivoco. Bueno, sí, bueno, aparte de polvo, que había muchísimo ahora que la encontré. Todas estas son, mira, montones de cartas que mi papá escribió, me escribió cuando... Ay, qué lindo testimonio, ¿eh? Cuando él estuvo en Francia un año, se fue, tenía el propósito de hacer un libro sobre el humor y el humor ecuatoriano. Y entonces, antes, una carta te llegaba, ¿qué? Cada dos meses, después de dos meses. Sí, o sea, era terrible. Y yo, ahora que me invitaste a este programa, me acordé y digo, ah, sí, voy a llevar eso, ¿no? Porque fijo que me preguntes de mi papá. Y todas estas son cartas, mira, de... ¿Y tú quieres leer un fragmento de alguna de esas o es muy personal? No, 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 de ninguna manera, ¿no? El problema son los lentes, a ver, espérate. Pero no me harás llorar, ¿no? Pero, claro, a máquina, ¿no? Ya te veo un poco sensible, ¿ah? Sí, mi querido hijo Javier, no tener noticias tuyas me apena. Tanto me gusta recibir tus cartas y las de tus hermanos, cómo van tus estudios, etcétera, etcétera. Cosas así, ¿no? Que es la única presencia de... Y así uno que otro consigo. Oye, pero qué suerte que tengas eso. Pues sí, porque ahora, si fuera por WhatsApp, y hay muchos padres que escribirán a sus hijos que, si le tienes en el WhatsApp los mensajes... O los videos que a la final te dicen, bueno, este era tu padre, este era tu madre. Claro. Pero es que, aparentemente aquí podrías guardar mucho. Pero, ¿quién sabe? En un año están borrados. O haces un clic equivocado y se te borró toda la memoria. La memoria o los archivos, ¿no? Entonces aquí tengo, sí, como te digo, muchas cartas, ¿no? Escritas a máquina. ¿Tú qué le respondías a tu papá? O sea, ¿le respondías también estas cartas? Claro. Sí, 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 sí. ¿Y qué le decías? ¿Que vuelva o qué? No, digamos, le contaba las cosas que hacía. Como era un niño de 10 años de ese entonces, pidiéndole ciertas cosas, ilusionado con las que me enviara. Yo quería aprender francés, me envió un pequeño diccionario. El auténtico pequeño Larousse. ¡Ay, qué lindo! Claro. Entonces, ese, digamos, curiosamente en la ausencia es donde más contacto hubo, ¿no? Y en la muerte, donde más vivo lo sentí, ¿no? Porque, claro, lo resucitas por la necesidad emocional, ¿no? Y de alguna manera yo creo que lo que he venido haciendo a través del humor y la caricatura relacionado al periodismo tiene que ver con eso, con una manera de encontrarlo, de buscarlo, hacer... ¿Y de complacerlo? Porque tú me estabas diciendo que quería publicar un libro y tú has publicado varios libros. Tienes una buena cantidad de reconocimientos locales, internacionales, en América Latina y en el Ecuador. Tú eres uno de los caricaturistas más representativos. ¿Crees que estuviste haciendo un honor al padre? Puede ser, ¿no? Los varones en especial siempre buscamos la aprobación paterna. Creo que eso es muy común, ¿no? Aunque no nos demos cuenta. Y el hermano mayor trata de encontrar o suplir ese lugar, puede ser. Yo era el último, entonces era el más libre, ¿no? Entonces, pero lo que sí sé es que era una manera de hacer un diálogo con mi papá. Sin duda, me doy cuenta ahora, ¿no? Que era una manera de hacer las mismas o parecidas cosas que él hacía. ¿Y tu mamá qué te ha dicho de toda tu carrera, a estas alturas del partido, de todo lo que tú has logrado? ¿Te acuerdas que hace nueve años estaba en problemas con la famosa Supercom, ¿verdad? Claro que me acuerdo. Era una cosa horrible. Entonces, mi mamá... Todo el problema con Diario del Universo, contigo mismo. Y que la misma, que hasta el expresidente te llamó en un principio a decir que le encantaba lo que hacías, pero después ¡pah! Siempre mintiendo, claro. No, mi mamá, como es una mujer cristiana, cuando yo estaba en problemas, ella me decía, tranquilo, hijo, ¿no? Ella tenía... yo creía que tenía influencias aquí en la tierra, mi mamá tenía influencias arriba. Entonces, me decía, tranquilo, no pasa nada. No, ella es una mujer de mucha fe y de mucha convicción, ¿no? Y, claro, indudablemente un apoyo, porque cuando haces esto y te enfrentas, o no te imaginas que te vas a enfrentar a ciertos riesgos, como lo que pasó, no tan fuerte a mí como les pasó a otros, ¿no? Pero, digamos, me sucedió. Estás de alguna manera preparado, ¿no? ¿Cómo reaccionar? ¿Y tu familia? Ellos no saben, no saben cómo reaccionar. No están preparados para eso. Son... La gente que más amas, tú. Claro. ¿Y en esa etapa viviste miedo real? Y nerviosismo, por lo menos, decirlo. Es que, date cuenta, lo que era... O sea, no es agradable tener una bronca con un vecino del barrio. Mucho menos con el que era el hombre más poderoso del país en ese momento. Y que lo fue durante 10 años. Sin duda. Entonces, que te insulten en su programa sabatino. Que sugiera y ordene que me procesen en la Supercom. Que muestre mi foto en una sabatina, me acuerdo, así en proyección gigante. Y decía a los jóvenes, chicos, cuando lo vean en la calle, acérquense a reclamarle por sus dibujos. Entonces, mira, cualquier cosa podía pasar. Pero cuando yo me vi obligado a comparecer en la Supercom, yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y entonces, me acuerdo, me fui a Paco, ¿no? Espero que esta cuña publicitaria... ¿Paco? Paco, ¿verdad? Paco. Entonces, me compré una plancha de cartón enorme. Llevar eso en el auto ya fue el primer problema. Y en la mesa del comedor me puse a trazar, ¿no? Para construir lo que yo ya tenía en mente. Llega la hija de mi mujer, sorprendida. Mira que estoy haciendo algo. Dice, ¿qué hace? Le cuento lo que iba a hacer. Y me dice, pero no es muy provocador eso, Javier. Le digo, tal vez, pero es la única manera que tengo que responder. ¿Y yo qué estaba haciendo? Estaba construyendo dos lápices. El uno, o sea, ambos de este tamaño, pero el uno era un gran borrador, así, todo, y apenas una punta de lápiz. Y el otro, sí, un lápiz normal, digamos. De tal manera que cuando yo voy a la Supercom, voy enarbolando los dos, lleno del salón, lleno de periodistas, la gente, ¿no? Porque era, creo, el primer caso de sanción con la ley. Entonces, levantando el borrador, dije, este es el lápiz que quiere el gobierno porque quiere borrar nuestras voces. Pero este es el que queremos los periodistas y dibujantes, etcétera, etcétera. Fue mi manera de responder, con el lenguaje simbólico, con la creatividad, con el humor. Con el talento. Sí, no sé, pero... ¿Y cómo ves tú el panorama de esa época tan nefasta a la actualidad? ¿Tú crees que eso dejó una mella profunda? ¿Nos dejó heridos a los periodistas, a la gente que busca una libertad de expresión? Bueno, 100%. Ha hecho un daño terrible, pero no es un invento de Rafael Correa. Y lo vemos en otras latitudes, ¿no? Bueno, Donald Trump, lo que pasó en Estados Unidos. Una desacreditación brutal a los medios de comunicación que pueden tener errores como cualquier profesión. Pero no podemos negar que si tú, yo, vamos a una redacción de un periódico, un medio de comunicación serio y dices, oiga, me dijeron que fulanito que le han pagado, que está cobrando por... ¿Dónde está la comprobación? ¿Dónde está la fuente? Hay una rigurosidad. Claro, pero no estas acusaciones así. Claro, entonces, lo que quiero decir es que esos medios de comunicación han sido rigurosos, han sido serios. Y esa credibilidad es la que Rafael Correa, en el caso del Ecuador, se encargó de mermar y no sé si acabarlo. ¿Cómo te sientes en la actualidad? ¿Y te sientes ahora más tranquilo, tal vez, con estas transiciones que hemos tenido con el gobierno actual? Sí, sin duda, en el plano, digamos, en cuanto a Ecuador y eso, sí. En este momento, el gobierno este y el anterior de Lenín Moreno, sin duda. Más preocupación me da el futuro del periodismo, en general en el mundo, por el tema de las redes sociales, las noticias falsas, las plataformas, digamos, esto de la inteligencia artificial también que va a afectar. Esto es una cosa increíble, todo lo que se puede hacer y cómo nos van a reemplazar y qué tan valioso es eso, ¿no? Todo nuestro trabajo, todo lo que nosotros hacemos. Estábamos viendo que hay un chat, este chat que se me... Y que te puede hacer todo, te puede dar haciendo todo, literalmente dar, haciendo, y desapareces, ¿no? Claro. Y con qué facilidad puedes regar eso, además, una noticia o una mentira, ¿no? Súmale a eso los batallones de pensados, dirigidos, para posicionar una mentira. Hay una gran facilidad. Y en cuanto a la imagen, del mismo modo, puedes crear... Ya viste al Papa con ese nuevo... Quedó fantástico, ¿no? O sea, el tema de la verdad, hoy más que nunca, es un gran problema. O sea, está en grave riesgo. ¿Qué es la verdad? Si antes, al menos, ya había ciertas dudas, hoy no sé si te pasa lo mismo. Yo siempre busco información y a veces oigo una información de este lado y del otro y no sabes quién está diciendo la verdad. A quién creerle y a quién, exacto, quién te está diciendo. Es difícil. Entonces, eso va carcomiendo la cohesión social. Y las democracias, en general, están... Eso va erosionando la institucionalidad. Ya nadie cree en la justicia, en las asambleas. Nadie cree en nada, en nadie. Nadie cree en los medios de comunicación. O sea, va a llegar un rato que va a haber una anomia brutal en las sociedades. Entonces, me parece a mí, ¿no? ¿Y cómo es tu rutina? Evidentemente, tú eres ya un profesional y puedes estar captando toda la realidad y la cotidianidad. Que tú no solo te pones como objetivo una caricatura en el plano político, sino también te importan los derechos humanos, el plano social. Pero, ¿cómo es esta tarea cotidiana que haces tú en tu columna en Diario del Universo de Guayaquil? Como te digo, buscando información, que ahora es más complicado. Hay momentos en los que retroceses y dices, no, mejor esto no. Sí me ha pasado. Ya estás ahí, no. No, sí me ha pasado. ¿Y sabes por qué? Porque sí creo, a veces creía que no, pero sí creo que ese olor que impregna la censura en las redes sociales existe. O sea, ya no hay ley de comunicación. Ok, no hay censura. ¿Y sabes cuál es la peor censura? La que se ejerce así de manera social en las redes, me parece a mí. ¿No crees que hay una...? Sí, hay una censura. Uno sí se cuida y dice esto, tal vez no. ¿Y cómo afrontas tú cuando alguien te acribilla en las redes sociales? A ver, yo creo que es un aprendizaje, ¿no? Al comienzo es como, ah, al segundo, al tercero, y a mí me pongo vaselina para que me resbalen. Pero también tiene que ver con el estado anímico del momento, que es lo que te está pasando. Sí. Porque esas épocas duras que sí me escribían amenazas, me acuerdo que uno me dijo, cuando te encuentre en la calle te voy a romper la cara, algo así, ¿no? Chuta, yo dije, le contesto y le puse, no pierdas tu tiempo, ya la tengo dañada. Esa era una manera también de... Tú siempre le sacas el humor a todo, aunque sea... Porque si no, imagínate, no. Hace poco, en estos días, ya van como varias veces que hay un personaje de la comunicación correísta, que incluso fue director del medio supuestamente público, que me busca bronca en las redes, ¿no? Pero yo, ¿para qué le voy a hacer caso? Él lo que quiere es rating, quiere generar viralidad y cosas así. Entonces, como tú dices, hay que tener un aprendizaje para no dejarte afectar de esas... Entonces, sí, no les paro mucha bola tampoco, pero sí afecta un poco. Claro que afecta. Sí, pues horrible. Claro que afecta, te sientes ahí acribillado. ¿Y qué te dice la gente de tu entorno más cercano? ¿Tu mamá, Ivonne, que es tu pareja? No, mi mujer, por ejemplo, me dice, este, bloquealos, ¿no? Bloquéate, paso a bloquearlo todo el día. Bloquealos, todo el día. No, pero a veces es bueno dejar ahí que se exhiban, ¿no? Creo yo. En cierto caso, cuando son insultantes, abiertamente insultantes, bueno, los dejo ahí, ¿no? Digamos, los bloqueo. Pero depende de la plataforma. Facebook, por ejemplo, ¿te has dado cuenta que es distinto? Tiene otra temperatura, otro sabor, ¿no? Es como más familiar, dirías tú. Sí, no sé, puedes conversar, ampliarte un poco, ¿no? Dialogar. Entonces, ahí sí respondo para, también para que quede mi posición, digamos, ¿no? Trajiste... A ver, no... Me has hecho... A ver, ahí, ya este yo creo que es para la parte final de las fotografías. Y me vayas contando... Ah, no, mira, esta, por ejemplo, ¿no? Esta es una foto... Yo estuve en el colegio, la dolorosa, el kindergarten. Y imagínate lo que es que para una quermés nos hicieron vestir de papel crepe. ¿Cuál eres tú? Yo soy de rojo, pues. De rojito. De rojito, ¿no? Y... ¿Te acuerdas de estas niñas? Me gustaría saber el teléfono, incluso, pero... Pero ya no me acuerdo. Pero, oye, ¿no te acuerdas de...? No me acuerdo. No puedo creer. Yo sí me acuerdo de mis compañeros de esta edad, de esta época. Yo tenía cuatro, cinco años de ahí. Sí me acuerdo yo. Mira, esta es una foto y me parece que es en Kununyaku. ¿No? Cuando antes ibas a Kununyaku... ¿Cuál eres tú? Yo soy el de la lancha, el de la... El de la boya. Sí, el de la boya. Parece que tengo dos boyas, una esa y otra a mis orejas, ¿no? Porque... ¿Esto te afectaba lo de las orejas? Sí, cuando había viento. Me afectaba mucho. Tenía que sacar mi nariz como timón, entonces me ayudaban. Ahí podía navegar bien. ¿Sabes qué? Le escuché una vez a una amiga muy querida que me decía que los niños que tenían las orejas un poco salidas son personas más inteligentes. ¿Es cierto? Esa es una cosa que se inventaron los orejones para la mamá que le dijo, no, mi hijito, si eres... Mira, este es en Kununyaku con mi hermano, ¿no? Mi hermano me pasa con cuatro años. Él, digamos, de alguna manera fue el mentor porque siempre me estimuló a que hiciera cosas. ¿Fue medio papá tuyo? Sí, sí, sí. Y él, de hecho, un día llegó y me dijo, Javier, le encontré un trabajo. Digo, pues yo no quiero trabajar. ¿Quién te ha dicho que yo quiero trabajar? Y tenía 17 años. Me dijo, no sé, tiene que hacer unas caricaturas sobre política en una revista. ¿Te trata de usted? Nos tratamos de usted. ¿Con respeto? Claro. Mis hermanos también me tratan con usted y sigan haciendo respeto. Sí, eso. Debe mantener la distancia. Hay una diferencia. Claro, entonces, yo dije... Tu hermano te... Sí, yo dije, hermano, yo no leo los periódicos. Bueno, lea. Entonces, siempre me estimuló mucho, ¿no? Para seguir en esta onda, en esta línea de los dibujos, de la caricatura, del arte, ¿no? Yo estaba viendo unas fotos que son... Veo que me estás aquí haciendo el filtro. No. Sí, así. Ah, no. Es cuando publiqué, creo, mi primer libro. Imagínate, tenía unos 21 años o algo así. Qué jovencito, ¿eh? Sí, jovencito, sí. Y este bigotito que te me estás dejando al estilo Dalí. Esto fue... No, el bigotito, esta partecita está... Sí, sí, no. Esto fue por la pandemia. En la pandemia, mucha gente murió. Yo lo hice por una tradición familiar. Mis tías lo usaban así, entonces. Tus tíos primas de Frida. Sí, mi abuela también, entonces. Oye, deja de estarme filtrando las fotos. No, no, sí, es que ha sido terrible. Me estás haciendo un barrido ahí. No, bueno, por ejemplo, estás... Mira cómo eran las fotos en ese entonces. Qué lindo que tengas estas fotos, ¿no? Sí. Ibas a la Kodak, ¿no? Que quedaba en la orellana y esperar que... Y tuviste una infancia bonita más allá de la muerte de tu papá tan rápida. ¿Cómo fue tu infancia? O sea, ¿fue alegre? ¿Fue... Sí. ¿A qué jugabas? ¿Qué te gustaba hacer? La bicicleta, fútbol... Me gustaba hasta que me hice amigo del Pancho Aguirre. Para quienes no lo conocen, él fue un actor, es actor de teatro. Actuó en esta película, ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan lejos? Y entonces fuimos amigos desde los 12 años, 11 años, y con él empecé a ver otro mundo, ¿no? Me empecé a interesar más por los libros, nuestras primeras lecturas. Él era de alguna manera precoz. Ya viendo a la distancia, creo que era un mal negocio para él y para un muchacho. Leíamos Max para principiantes, me acuerdo. De esas cosas que vas... Pero, digamos, fue cambiando un poco mi vida, ¿no? En ese sentido, ¿no? El lago San Pablo, imagínate, ¿no? Este eres tú. Sí, ese soy yo. Porque el otro está chico palado, ¿no? Ese es mi hermano, sí. Está como asustadito. Sí, sí. No, sí, algunas fotos ya de más grande. No tengo aquí las de infancia. Creo que este soy yo, qué terrible. Es mi mamá. A ver. Sí, sí, mi mamá. Este eres tú. Debo ser yo, me imagino. Para que haya conservado la foto, debo ser yo. Pero, como estoy vestido, no me puedo identificar ahí, ¿no? Pero... Que me conozco bastante bien por dentro, pero... ¿Y aquí? Este sí soy yo. ¿Y qué pasó? Yo ahí estaba gritando sin tinta, pero... Qué fotos, qué recuerdos, ¿verdad? ¿Y ese sombrerito? No sé, de heladero, me imagino. De heladero. Sí, de heladero. Siempre me... No, las otras ya son más de adolescente. Las otras ya creo que me quieres ver. Mejor veamos las del celular. Ah, no, no. Espérate, le bloqueo por aquí. No, pero es que lo bonito de esto, me haces de acuerdo. En esa época no era muy común que, por ejemplo, tuvieras películas, ¿no? De esas filmaciones. Y mi papá tenía esa camarita y filmaba películas. De hecho, aquí hay una ahorita que me acuerdo de aquel entonces y teníamos montones de películas familiares, de los paseos o de partes de Quito también, que nos encargamos de vivir, ¿no? Pero ahora, ¿dónde las puedes traducir a los nuevos formatos? Imposible. Entonces, todo eso está perdido, ¿no? Acá tengo, déjame ver uno. Porque es bonito esta parte, déjame ver si es que la encuentro. Pero mientras tanto podemos seguir conversando. Sí, hasta encontrarle, ¿no? Entonces, esos son bonitos recuerdos porque... O sea, ¿para que guardes todo es porque eres una persona algo nostálgica? Ya menos. Lo cual es algo que extraño, ¿no? ¿Y cómo ves ahora tu propio...? Tengo nostalgia de ser nostálgico porque ya no soy tanto. ¿Tienes nostalgia de...? Sí, sí, no era el alma pasillera, pero es que yo era bien, te digo, más introvertido, solitario, digamos. Sí, era bien solitario porque hasta, ya te digo, incluso después esa ruptura amorosa, ¿no? Que también te marca a esa edad. Y después sí, ya, ese nuevo despertar que te digo, mucho más sociable, claro que sí. Muchísimas gracias, mi querido Bonil. Qué lindo que te hayas abierto de esta manera con nosotros. Gracias, Michelle. No, chévere, oye, conversar contigo que siempre te he aplaudido y admirado tu don de conversar. Desde la radio, visión, los programas, el programa que tenías, así que feliz de estar aquí, gracias. Muchas gracias, gracias. A mí te tenemos regalos. ¡Qué bestia! Yo le iba a Cardi y ha sido Pacari. ¡Qué emocionaste! ¡Qué rico! Muchas gracias, me fascina. Y muy buen chocolate. Están todos estos chocolates para ti. Y muchas gracias. Ya, mil gracias, doy. Rico. Suave. Pacari. Yo me emocioné, dije, no, pero igual me emociono. No. Muy bueno. No. 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 Sí. No. Gracias por ver el video.